Niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir. Eres joven, eres muy joven. Quieres tu ser, tu nada más, pero no puedes fingir más. Tu juventud no te deja ver, que nuestro amor jamás será una realidad. Niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir. Eres joven, eres muy joven. Eres una muchachita, solo una nena con disfraz. Y ese amor que sientes hoy por mí, te pasará. Y pronto me olvidarás. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir. Eres joven, eres muy joven. Eres joven, eres muy joven. Vete, pues llegarás tarde. Mami, espera ya por ti. Vete de aquí, pues podría cambiar mi forma de pensar. Y no te dejaría marchar. Y no te dejaría marchar. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir. Eres joven, eres muy joven. Gracias por ver el video.